¡Muy buenas, RotoPersonas! Hoy estamos aquí para hacer un unboxing. Como sabéis, últimamente he estado muy viciado a los juegos de mesa, así que bueno, de vez en cuando he ido enseñando algún unboxing de los juegos que me he ido comprando. El último fue Mage Knight, que era una caja muy, muy grande con mucho, mucho cartón, cartas, bueno, sí, y algunas figuritas. Mucho, mucho contenido. Pero una caja, tal vez, muy, muy grande, quizá incluso un poco más grande de todo lo que lleva, porque al final le sobra un poquito de espacio. Pero bueno, más o menos me lo he organizado. Pues hoy vengo con otro. Dungeons & Dragons, templo del mal elemental. Son juegos de Dungeons & Dragons, ¿vale? Que han intentado traspasar un poquito la experiencia de dragones y mazmorras a juego de mesa, pero obviamente quitándole todo el componente de rol, de que no tienes que interpretar un personaje ni nada, porque aquí ya la historia te la están dando, tiene una campaña y demás. Y bueno, básicamente se basa en explorar la mazmorra, combatir los enemigos y llegar al punto que te toque. Bueno, y no hemos solo mazmorras, porque aquí además hay ciudades. Pero bueno, ya iremos viendo todo el tema del juego mientras abrimos este cajote tan guay. Que sí, que ya, como siempre os digo, lo tengo ya abierto, pero no vais a ver cómo lo abro. Así que iremos comentando de qué va el juego y cómo va y demás. Pero, comentaros. Bueno, básicamente me voy a ir de vacaciones ahora, en una semanita. No sé cuándo voy a publicar el vídeo, lo mismo lo publico después, unas semanas después, porque tengo otras cosas preparadas. Pero bueno, para esta semana que me iba de vacaciones y para los siguientes meses hasta que me llegue Dungeons Universalis, que es un juego que ya os he dicho que me metí en el Kickstarter gracias a un amigo. Y bueno, va a ser un juego que va a mezclar de todo, va a ser una caja enorme, va a ser un pasote, os dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Va a tener muy buena pinta y va a ser el primer Dungeon Crawler que iba a tener. Y como se ha retrasado un poquito, porque le han metido mucho más contenido, que es por eso por lo que se ha retrasado, pues tenía mucho mono de jugar algún Dungeon Crawler. Me puse a buscar y encontré estos juegos de dragones y mazmorras, que hay varios ya, hay como 5 o 6. Este es el cuarto, creo. Y bueno, había varios que dos. Me decidí por este básicamente porque es muy variado. Y para ser el primer Dungeon Crawler que voy a tener, yo creo que va a estar muy bien. Creo que tiene muy buena pinta, así que... ¡Lo vamos a ir viendo! ¡Dentro vídeo! Bueno, otra persona, pues ya estamos aquí. Y para abrir este Dungeons & Dragons. La verdad es que tengo ganas. Nunca he tenido nada de Dungeons & Dragons. Y siempre he tenido curiosidad. Y la verdad es que este... Pues ya me llamaba bastante poderosamente. Y bueno, como veis lo he comprado por Amazon. Lo tenían disponible justo ahora que me voy de vacaciones. Para traérmelo en un día incluso a mi pueblo. O sea, ha sido envío de un día. Súper rápido. Muy bien todo. Por suerte. Porque podría haberse retrasado. Curiosamente me mandaron un mensaje de que se iba a retrasar. Y no. Menos mal. Porque lo quería justo para irme de vacaciones. ¡Ojo, ojo, ojo! Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver que saque esto de aquí. La caja. Y aquí lo tenemos. No sé, supongo que eso estará así. El aro aquí refleja como siempre con el plastiquito. Pero bueno, no os preocupéis que lo quito enseguida. Es una caja... Oye, no es tampoco exageradamente grande. Está bien. No es pequeña pero tampoco es grande. Está bastante bien. Al lado de la de Mage Knight, que lo tengo por ahí. Eso sí que es un monstruo. Y The Endless Universalis cuando llegue. Eso va a ser el monstruo supremo. Porque... Casi 10 kilos de caja. Eso va a ser una exageración. Esto la verdad es que no sé cuánto pesa. Pero pesa también. Pesa un poquito. Y creo que en parte es porque esto lleva mucho plástico. Mucho plástico. Va a ser el primer juego yo creo que tenga con muchas miniaturas. Y la verdad es que tengo muchas ganas. Sobre todo porque se puede jugar solitario. O con hasta cinco personas. Bueno. Con hasta... No. Siendo cinco personas. No con otras cinco. La caja muy bien. La verdad. Ahora creo que ya no se está haciendo reflejo. Vamos a darle ahora una vueltecita. Como veis es el templo del mal elemental. Traducido al español. Y esto... Tampoco soy un experto en Daños and Dragons. Nunca he jugado una partida de rol de verdad de Daños and Dragons. Pero si no me falla la memoria. Había un juego de principios del 2000. Basado en esta campaña del templo del mal elemental. Que era una campaña del Daños and Dragons original. Una por lo visto de las más famosas. Así que bueno. Tiene buena pinta. Yo lo he pillado básicamente por la variedad que creo que tiene. Porque es una de las ediciones más modernas de los juegos de mesa de Daños and Dragons. Como veis ya había otros tres cuando este salió. Este fue el cuarto. Y aún así después de este han salido otros dos. Y me tiene muy buena pinta. Como esto me engancha. Igual me pillo alguno más. Porque no son extremadamente caros. Sobre todo estos tres y este. Los dos nuevos quizá algo más. No son extremadamente caros. Y llevan un montonazo de contenido que además es mezclable. Es decir lo puedes usar con los demás. Y bueno como veis aquí. Pues un montón de cartas de aventura. De encuentros. De tesoros. Las cartas de enemigo que definen cómo se mueve cada enemigo. Porque aquí no hay un jugador oscuro. Nadie tiene que mover al enemigo. El enemigo se mueve por sí solo. Y lo hace con esta especie de inteligencia artificial. Este preprogramado. Estos movimientos preprogramados que tienen. Y bueno como veis un montón de figuras para representar a los enemigos. Y los tiles de la mazmorra. Que bueno. Pueden ser un poquito repetitivos quizá. Pero este de los que he visto era de los que menos repetitivos tenían. Porque tiene además unos de doble cara. Que son los de ciudad. Que bueno ahora lo veremos. En fin. Muy buena pinta. La verdad es que la presentación muy buena. Así que vamos a abrir esto. Si quiere salir. Vamos guapo. Ostras. Esto hace aquí ventosa que no veas. Guau. Espero que luego no me cueste abrir tanto la caja. Vale. Muy bien. Vale pues tenemos aquí. Voy a sacarlo. Un poquito. Tenemos aquí lo que es el libro de reglas. Y el libro de aventuras. Porque este juego trae una campaña. O sea son. Hay misiones sueltas. Que las podemos jugar por separado. Vale. O podemos hacer la campaña entera. Este es el libro de reglas. Como tal. Por cierto solo está en inglés. Vale. No sé si lo he dicho antes. Pero solo está en inglés. Estos juegos es lo único malo que tienen. Para mi no es un problema. Pero para mucha gente entiendo que sí. Así que estos juegos de Dungeons and Dragons. Solo están en inglés. Pero es que me parecen un pasote. Y además es un inglés bastante sencillo. Al final es todo tema de reglas y tal. Quizá lo que más te puedes perder es. En cuando te cuentan la historia. En el libro de aventuras. Que ahora lo veremos. Pero a nivel de reglas. Por lo que dice todo el mundo. Es bastante bastante sencillo. O sea esto no va a ser como Dungeons and Universalis. Ni como no sé. Ni como Desten. Ni cosas así. Es un juego que aunque tiene su profundidad. Tiene su miga. Es muy divertido. Es muy simple también de jugar. Entonces bueno. La verdad es que tengo muchas muchas ganas de probarlo. A ver qué tal. Porque bueno. Está bastante bien tener un juego que tiene tanto contenido ya en la caja. Pero que es sencillo. Que no es complicado montar una partida. Jugar tú solo o con gente. Pasaros una campaña. Y aquí es donde vienen las aventuras. Que son 13 creo. Aquí nos viene como montar. Por ejemplo esta es la ciudad creo. 13 aventuras. 13 aventuras que se pueden jugar seguidas. En modo campaña. Mejorando a nuestros personajes. En fin. Yo creo que es una historia. Está bastante bien. Yo creo que. Creo que trae mucho contenido. Normalmente este tipo de juegos. Suelen traer 6, 7 misiones. Como mucho. Y eso es cuando son sencillitas. En plan. Eros de Terrinoth. Que llevan unas. No recuerdo. Si eran 7 aventuras. Creo que eran. Y está muy bien. Pero claro. No es una campaña tampoco. Son 7 aventuras separadas. Y al final de historia. No tenían apenas nada. Solo que simplemente el inicio y el fin. De cada una de las misiones. Y obviamente pues eso. No estaban enlazadas ni nada. O sea. Estaba bien. Pero joder. Esta lleva 13. 13. Esto lleva un montonazo. La verdad es que por 57 euros. Que creo que han sido el juego. 56, 57. Lleva un monton de contenido. Yo creo que lleva muchísimo. Como veis. Está petado hasta arriba. O sea. Fijaros. Es que no lleva relleno. Esto debajo lleva más tiles. O sea. Esto está petado hasta arribísima. Como veis aquí hay tiles de. De lo que son la ciudad. Porque tiene como dos. Dos tipos de entornos. Uno que es la ciudad. Así como a una escala más pequeña. Y otro que es el propio templo. Las propias mazmorras. Y esto como veis son tiles de doble cara. Guau. Fijaros. Aquí tenemos los nodos elementales. Esto ni siquiera lo había visto. Qué chulo. Esta es la entrada del templo como tal. Aquí los nodos elementales. Esto es la verdad que no. El de tierra. El de agua. Supongo que es cuando empiezas para luchar contra alguno de ellos. Como veis por el otro lado. Pues. Lo que os decía. La ciudad. Aquí tenemos también tokens de. De aldeanos. Porque en la ciudad por lo visto te puedes encontrar con tipos de aldeano. Y aquí te pone el tipo de aldeano que es. Que entiendo que no sabrás cuál es. Porque por el otro lado te pone que es un aldeano. Lo que colocarás en la casilla que toca. Y cuando vayas. Pues sabrás quién es. Esta tarjetón. Este pedazo de tarjetón. Es la tarjeta del villano supremo de este juego. Que es este pedazo de dragón. Velatidros. El dragón negro. Y estas piezas son. Una vez que hemos subido a nuestro personaje de nivel. Que solo puede subir una vez de nivel. Podemos comprarle pues. Más mejoras. O sea que no es solo el nivel. Sino luego también las mejoras que le podemos comprar. Una vez le hemos subido de nivel. Que son para poder volver a hacer retiradas. Y bueno. Para hacer más daño. Cosas por el estilo. Pues aquí tenemos las primeras. Como veis por cierto. No lo he comentado tan bien. Las. Lo que son los tiles. Van tipo puzzle. O sea se van encajando como si fuesen un puzzle. Para que no se separen. Esto está bien. Y a la vez también tiene sus pros y sus contras. El pro es que obviamente. Se va a quedar todo más sujeto. Cuando lo pongas sobre la mesa. El contra es que bueno. Que te limita un poquito quizá. En la sucesión de cosas. Porque cuando tú pones otro tile aquí. Si lo mezclas por ejemplo con este. Bueno no. No está mal pensado. O sea la verdad es que están. Están bastante bien encajados. Hacen muy bien la transición. La verdad es que se lo han pensado muy bien. Bueno 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 bueno. Vamos aquí a cosas muy guay. Lleva chorro mil cartas. Aquí esto. Aquí todas de tesoro. Bueno. Van un poco mezcladas. Tesoro. Aquí esto creo. No lo sé. Estas son de ayuda. De secuencia de juego. No las voy a abrir ahora. Pero bueno. Ahora después y eso. Vamos a dejarlo. Porque quiero. Quiero ver. El dado de 20 caras. Vale. De 20 caras. La verdad. Creo que no he tenido nunca un dado de 20 caras. O sea que aquí pueden pasar cosas muy aleatorias también. Pero que se pueden compensar. Obviamente para eso. El juego tiene cositas. Como lo que os había dicho. Los tokens de recuperación. Para curarlos. Para revivir. Obviamente eso solo lo tienen los héroes. No lo tienen los enemigos. Y es para compensar el azar. Los enemigos. O sea los héroes tienen más suerte que los enemigos obviamente. Vamos a abrir por aquí las figuras. Vamos a sacar algunas para que veáis. Porque aquí hay hombres bestia de varios tipos. Bueno no me conozco los nombres de los bichos. De los monstruos que pueden. Del mundo de daños a dragón. Porque son un montón además. Hay un montonazo. Pero bueno. Los iré conociendo ya con las cartas que vienen de cada uno. Bueno ahí lo tenéis. Este es un arquero bestia. Bueno. En plan nombre lobo. Pero es un arquero. La verdad es que el detalle está muy muy bien. El detalle de las figuras. Y menos mal no ha venido así especialmente doblado. Está bien el arco. Y aquí tenemos a otro que lleva una maza. Como veis el detalle del pelo. De todo. La verdad es que está bastante bastante bien. Este además también tiene variedad en cuanto a los héroes. Porque hay de los arquetipos básicos. Que todos conocemos un poquito de este tipo de juegos. Por ejemplo tenemos aquí al guerrero. Aquí con su hacha. Tenemos también a una humana que es. Exploradora. Arquera. En fin. Ese tipo de cosas. Tenemos aquí a un enano o una enana. La verdad es que no lo tengo muy claro. Porque no creo que. No me parece que lleve barba. Pero bueno. Luego lo veré por ahí. Tenemos un enano que es clérigo. O sea. Clérigo. Perdón. Paladín. Creo que era Paladín. Bueno. Ahora mismo no estoy seguro. Tenemos aquí a una elfa que es. Maga o hechicera. Y aquí tenemos a un mediano. O sea. Un hobbit. Básicamente. Que es un pícaro. O un ladrón. Es que tenemos unos arquetipos básicos aquí. Que está bastante bien ahí para elegir. Ah. Y estos son. Doble gangers o algo así. Creo que se llamaban. Que son como una especie de zombies. Pero. Bueno. No son zombies. Son una especie de criaturas. Estos creo que te lanzan al inicio de la mazmorra. Cuando aparecen. Y como había dicho aquí. Pues unos hombres lagarto. Aquí los tenéis. Tenemos unos murciélagos de fuego. Creo que eran. Y eso. Vienen con su peana. Para que vayan volando. Muy bien. Muy bien. Han venido perfecto. La verdad es que. Un detalle. Lo de. Lo de que vengan en burbuja. Bueno. Aquí tenemos. Otro porrón de enemigos. Que creo que son los. Los cultistas. De cada una de las. Facciones. ¿Vale? Y algunos orcos también. Que no son de ninguna. O sea. Que no son de las facciones de los elementales. Sino pues que son unos orcos un poco más clásicos. ¿No? Ven ahí con su armadura. Para darnos tollinas a tope. Muy bien. Muy bien. Bueno. Hay un montón. La verdad es que hay un montonazo. Aquí por ejemplo. Este es de un cultista del agua. Que lleva ahí. Como la espada. Como una concha. O sea. Perdón. La espada. Como una sierra. De un tiburón. Pues sí. Un tiburón sierra. De estos que tienen el morro ahí. Con la sierra. Y vienen con el escudo. Como si fuese una concha. En fin. Cada una de las facciones de los elementales. Y luego. Algunos. Cuantos orcos. Me gustó bastante esta adición del juego. Precisamente por eso. Porque lleva enemigos muy variados. Quería algo que. Para empezar. Tuviese un poquito de todo. Porque hay algunos de estos juegos. Que se centran mucho. Quizá. Por ejemplo. En las facciones de los muertos. Acciones de pantano. O cosas así. Y aquí. Pues. Como digo. Viene un poquito de todo. También es verdad. Que la ira de Arshalot. Arshalot. No sé bien cómo se pronuncia. Esa edición. También. Era muy muy clásica. Tenía lo clásico. De una mazmorra. Con goblins. Y ese tipo de cosas. Y monstruos varios. Pero sí que es verdad. Que era. Mucho más monótono. En cuanto al desarrollo del juego. Tenía una campaña. Muy muy monótona. También. Que apenas era campaña. Y era de los primeros que tenían campaña. Pero. Era como. Todos los tiles eran muy parecidos. No había distintos entornos. Y cosas así. Y bueno. Pues al final. Me acabé decidiendo por este. Como veis. Pues aquí tenemos un pedazo de troll. De dos cabezas. Muy muy conseguido. Muy grande. O sea. Este desde luego. Cuando aparezca. Seguro que hay que tenerle miedito. Este creo que es el elemental de fuego. Bastante chulo también. Podría ser el elemental de mierda también. Y aquí tenemos. Este es el elemental de aire. Como veis. Parque una especie de nube. Tenemos aquí. El elemental de agua. Pues es un montón de agua. Que se mueve. No le veo ni cara siquiera. Por ningún lado. Esto es agua. Porque sí. Nos queda todavía otro elemental más. Que es el de tierra. O roca más bien. Es un pedazo de roca enfadado. Por último. Esta especie de serpiente humanoide. Que esto se llama. Lo voy a decir ahora. Salamandra. Claro. Que madre mía. Pedazo de dragón. O sea. Esto ocupa medio. Media mazmorra. Este cuando aparezca. Malo. Aquí quedan otro montón de cosas. Voy a ver como lo abro. Madre mía. Esto pesa. Esto pesa. Voy a dejar esto a un lado. Voy a quitarle esto. Para que no os quede mis cegatos. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Un poquito. Qué es lo que nos trae aquí. Como veis. Un montón de secciones de mazmorra. Este con. Esta especie de reloj. Que no sé para qué servirá. Por aquí vamos viendo. Símbolos. Que creo que son dos elementales. Estas X. Es donde se ponen trampas. Bueno. Contadores de trampas. Que pueden ser trampas de verdad. Como una trampa de flechas. O. Bueno. Como por aquí habrá alguna más adelante. Que son. Básicamente. Que no hay. No hay trampa. Entonces. No sabes lo que hay. Puede ser una trampa. Es una trampa. O puede. No ser nada. Puede. Estar vacío. Entonces tienes que ir comprobando. Y ir avanzando con un poco de cuidado. Aquí es donde se ponen los enemigos. Y esto. Pues eso. Lo que he dicho. Son unos símbolos de los elementales. Cuando aparece flecha blanca. Todo bien. Pero cuando sacamos. Exploramos. Y aparece flecha negra. Aparece un encuentro. Puede ser muy malo también. Generalmente son muy malos. Estos son los daños para los enemigos. Como veis. Tienen forma circular. Para colocarlos. En la peana de las figuras. De las miniaturas. Equimas mejoras. Puntos de daño. O de. De daño. O de mejora. De vida. Creo. No lo sé. Oros. De distintos tamaños. 500. 100. Muchos daños juntos. Y bueno. Como veis. Estas ya sí que por el otro lado. Son de un solo. Son de. Son de un solo. Lo voy a decir. Son de un solo lado. Porque estos se apilan. Y tú no sabes lo que viene. Tienes que colocarlas en un cierto orden. Algunas otras son aleatorias. Entonces tú no sabes lo que viene. Como os había dicho. Pues aquí. Tú ves trampa. Pero tú no sabes si va a haber trampa. O no. Hasta que no le des la vuelta. Muy bien. Aquí tenemos más cositas. Ah. Pues cierto. Así un marcador de desventaja. Cuando tienes este marcador. Tienes que tirar dos veces el dado. Cada vez que vayas a hacer algo. Y te quedas con el peor. Con el peor de los resultados. O sea que. Es una desventaja. Como su propio nombre indica. Al igual que también está la ventaja. La ventaja. Tiramos dos veces y nos quedamos con el mejor. Es todo lo contrario. Como veis. Aquí tenemos otros marcadores de trampa. Que no hay nada. Lo curioso es que. Te lo marcan de distintas formas. Por ejemplo aquí vacío. Despejado. Y us. No sé. Lo marcan de distintas formas. Es un poco gracioso. Es como. Justamente lo que puede que estés pensando tú. Cuando te ocurra. Aquí más marcadores de daño. Que creo que de. Ah bueno. Bueno. Más pasillitos. Malos además. Porque son de flechas negras. Y aquí. Ya tenemos. Lo que son las tarjetas. De los enemigos especiales. Y de los personajes. Así también como. Las. Eh. Bueno. Las runas. Que no sé si ha salido ya alguna antes. Que no lo he visto. Bueno. De lo que son. Bueno. Esto la verdad es que no sé muy bien cómo va. Pero bueno. Aquí tenemos. Estos de uno de los personajes. Esto es el primer nivel. El segundo nivel es dándole la vuelta. Tenemos el elemental de aire. El etin. El elemental de fuego. Tenemos marcadores de stunner. O sea. Pues eso. Lo voy a decir. Aturdido. Ya me salía. Más marcadores de desventajas. Trampas super chungas. De fuego. Si le doy la vuelta. Creo que no es. No cambia nada. Más allá de lo que es el nivel. Aquí tenemos el resto de personajes. Vamos ahora con lo último que nos queda por abrir. Que son las propias cartas. Así que voy a ver. Creo que tienen una vez fácil para poder cerrarlo. Luego otra vez con un poquito de pegamento. Aliados. Pues estos serán aliados que nos podremos encontrar en la ciudad. Entiendo. Un montonazo de encuentros que pueden pasar. Aquí pues más. Estos son peores. Estos son partes más malos. Estos son rojos. Y las cartas de enemigo. De los elementales. Como veis cómo se mueve. Que si está a más de dos casillas. O sea. Casillas de mazmorra de distancia. En fin. Todo ese tipo de cosas. Que es lo que hace. Si está más lejos. Si está más cerca. Para todos los tipos de enemigos. Además. A pesar de que haya por ejemplo tres miniaturas. Te ponen también tres cartas. Para cada una. Para que tengas una carta por miniatura. O sea. Doscientas cartas lleva esto. Que no son pocas. Y aquí tenemos pues cartas de ayuda. Para cada uno de los jugadores. Y luego están las cartas de habilidades o equipo. Que pueden tener los héroes. Al inicio. Que pueden llevar creo que hasta cinco. No sé si se debe elegir cuáles. Por ejemplo. El guerrero tiene el hacha de batalla. La daga. La gran hacha. Y luego técnicas y demás. Todo esto se puede elegir para cada uno de los personajes. Con qué quieres que empiece. O sea. Los puedes personalizar un poquito. Te puedes centrar más en el ataque. Puedes centrarte más en estrategias. Y aquí tenemos encuentros. Otra vez un montonazo de encuentros. Buenos o malos. El resto de. El resto de cartas de enemigos. Para cómo se mueve. Cada uno de los enemigos. Oso bicho. Me gusta el nombre. El dopleganger. Vale. Lo había dicho bien. Doppelganger. Que cuando aparece. Te lleva al inicio. Te lleva al inicio de la mazmorra. Los. Sí. Los murciégalos. Los cultistas de fuego. Los Nol. Los arqueros Nol. Hobgoblin. Troglobites. Los cultistas del agua. Y bueno. Aquí más. Todo esto ya son tesoros. Más tesoros. Mi tesoro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y hasta aquí ha llegado. El unboxing de este cajote. Tan guay. Como veis. Lleva muchísimo contenido. Una aventura. O sea. Una campaña. Que parece que va a ser bastante larga. Que va a tener muchas cosas distintas. Que va a ser muy variada. Que tiene muchas mecánicas por ahí. Para cada una de las misiones. Que si los aldeanos aliados. Que si misiones paralelas. Que si los elementales. Que si el pedazo de dragón negro ese. Que lleva la caja. Que es una pasada. Como habéis visto. La caja está aprovechada al máximo. No es la caja más grande que tengo. Pero pesa. Y lleva muchísimo contenido. Está a tope y petada. Hasta arriba. De contenido. Muchas figuras súper chulas. Que yo creo que nada más que por las figuras. Si os van las figuras. Creo que lo merece. Porque unas miniaturas de este estilo. Pues es lo que había dicho. Ya suelen ir costando un dinero. Y tantas. Pues te cuestan básicamente. Lo que la mitad de la caja. Su juego lleva 200 cartas. Los tiles. Un montón de cosas. En fin. Parece un juego. Ya os iré diciendo. Que bueno. Si a alguno le interesa. Que me lo vaya preguntando por Twitter. Por lo que sea. Que tenéis por ahí abajo. En mi mail. Lo que sea. Pero parece un juego. Que es con unas mecánicas. Todo el mundo está muy de acuerdo. En que es muy sencillo de aprender. Muy sencillo de jugar. Pero que es súper súper divertido. Y que al final. Se acaba. No complicando en lo que es las reglas. Pero si teniendo muchas variables. Muchas variables. Que muchas cosas nuevas. Que ya van saliendo. Y que le acaban dando. Pues eso. Su variedad. Sobre todo en este. En este ya digo. Que metieron bastantes cosas. Y los siguientes que han venido. Tienen muy buena pinta también. Aunque los primeros. Me gustan también. Son más sencillos. Más simples aún todavía. Pero me gustan también. Por la ambientación que tienen algunos. Como el de la ira de Arshalor. O como se llame. El dragón. Pero bueno. Pues nada. Hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado. Como he dicho. Cualquiera si tiene alguna dudita. Si interesan este tipo de juegos. Ya sabéis. Están solo en inglés. Es la única pega que les pondría. Pero por precio y demás. Las cuatro primeras ediciones. Están en torno a los 50 euros. En Amazon. Así que si a alguno le interesa. Cualquier cosita. Cualquier duda que tenga por allí. Ya sabéis. Escribe por aquí abajo. En los comentarios. O mandando un correo. Al correo de PreguntaleRasco. ArrobaGemy.com Que tenéis en la descripción del vídeo. En mis huevos. Junto a mi Twitter. En mis Facebook. En mi Instagram. Y todas esas cosas. Así que nada. Voy a ver si me voy de vacaciones. Y disfruto de esta cajita. Un poquito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pasadlo teta. Chau. PreguntaleRasco.